Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, colección de discos de artistas eurovisivos internacionales, aquí, en mi rinconcito musical. Y es que se vienen una serie de vídeos que ya están en mi canal, pero son los primeros vídeos que subí ever, y quería grabarlos con más calidad y más completos porque se han completado. Así que en esta serie de vídeos os enseñaré música de Eurovisión. En este vídeo os enseñaré discos de artistas eurovisivos internacionales, es decir, que han representado a países que no son España, y también alguna sorpresilla de artistas al final de este vídeo que, bueno, pues han estado en preselecciones y que, por H, por B, también tengo sus discos. En otros os enseñaré artistas eurovisivos españoles, en otro la colección de Eurovisión que ya la ha subido 2.0, pero puede que haga una 3.0. No tienen periodicidad concreta, pero los quería hacer. Y como veis, el primero es Amir, con su disco Accord de Moi. Este disco me lo trajo mi primo José de Francia, estuvo allí viviendo y me lo trajo. Tengo que decir que no voy a hacer unboxing de los libretos porque son muchos discos y esto no acabaría nunca. Es mostrar que lo tengo, ¿vale? Y que veáis todos los que tengo. Este disco me gustó mucho, él en Eurovisión me gustó mucho y pues mi primo lo sabía y pues decidió traérmelo. Así que yo se lo agradezco un montón. Francia 2016. Voy también a hacerlo o a intentarlo hacer en orden alfabético, pero como son tantos discos, pues bueno. Después vendría Angun, que este me lo compré en la metralleta. En algunos veréis que tengo pegatinas, etcétera, porque cuando veo que está tan pegado el tipo de pegamento que tiene es malo para quitarlo, prefiero no quitarlo y dejarlo así. Este es Chrysalis y también tengo Snow on the Sahara. El primero lo compré, como he dicho, en la metralleta y este creo recordar que en una tienda de segunda mano de aquí de Zaragoza. El siguiente igual os sorprende porque a mí en Eurovisión no es que me gustara mucho. Es Anouk, tengo el disco Urban Solitude, pero bueno, hay discos que, bueno, aquí no tiene nada. Que los compras porque dices, es que me están llamando, ¿no? Es Eurovisivo, colección, etcétera, y por eso pues lo compré. Así que este Urban Solitude. Después otro regalo de mi primo José, Bárbara Pravi, con On a Firm Past Les Dishox. Bueno, yo no soy francés. Y este, pues bueno, este llegó a España, realmente, pero pues él, cada vez que estaba fuera, pues el representante de ese año, pues si era en Francia, en Francia, o luego os contaré más, pues me lo compraba. Y a mí me encantaba que lo hiciera, ¿sabes? Que me coleccionó música. Y bueno, aquí está el de Bárbara Pravi. No es un disco que me encante, mi favorita es la de Eurovisión, pero tiene canciones chulas. Ahora vamos con un grupo que estuvo en Eurovisión, que es Blue. De Blue tengo Guilty. Y el Grandes Éxitos, si no me equivoco es el Grandes Éxitos. Mirad cómo está la caja. Pues eso, discos de segunda mano que encuentras y que uno es coleccionista y pues los tiene. Y también, como curiosidad de Blue, pues también tengo un disco de Simon Webb, Grace. Aquí es que había una canción que, no sé si era Go to Sleep, no me acuerdo muy bien, que me encantaba, lo vi, me costó 20 céntimos, tengo que reconocerlo. Y bueno, pues lo compré. Ahora viene un artista que obviamente es mega reconocida. Ah, es Bonnie Tyler. De Bonnie Tyler es curioso porque tengo tres discos. Este es un Grandes Éxitos, sencillo. Luego tengo otro Grandes Éxitos, que es este más completo, ¿no? Que venía con tres CDs. Y luego tengo, pues, uno de los últimos discos que sacó inéditos, Between the Earth and the Stars. Que, bueno, pues lo encontré baratito y como me gustaba, pues lo compré. A mí la voz de Bonnie Tyler me gusta muchísimo. A pesar de que la actuación de Eurovision fuera la que fuera. Vamos con otro artista que me encanta y en Eurovision, yo cuando ganó la presentación, ya he dicho muchas veces aquí que es de las veces que más nervioso he estado. Y es Cascada. De Cascada tengo Every Time We Touch. Que sé si no recuerdo mal, lo compré. ¿Dónde lo compré? Era una página que había un montón de... Creo que era en... En Wallapop. Una página que tenía muchísimos discos. Los quiero recordar porque a la vez compré este de Evacuate the Dance Floor. Que este disco lo quemé. O sea, aquí está mi canción favorita de Cascada. Que es Dangerous. Y vamos, vamos, vamos. Una fantasía y una ilusión tener el disco. Seguimos con otra artista. Bueno, 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 bueno. De estas tengo bastantes. Y es Celine Dion. Este es Falling Into You. También tengo Let's Talk About Love. Todos estos los he comprado de la mayoría. Los que no os lo diré. De segunda mano. All the way, a decade of hits. Este creo que es el primero que tuve o de los primeros en plan... Bueno, pues me gusta Celine Dion. No tengo nada de ella. Pues me compro un gran des éxitos. Ahora tengo también Taking Chances. Esta versión deluxe. Que esto además aluciné porque estaba... Era una tienda de segunda mano y me costó un euro. Así que en la versión de Luz con CD, con el DVD. Encantadísimo. También tengo el concierto que saco de Taking Chances. Este Love Me Back To Life. Este creo que lo compré en Londres, me parece. Creo recordarlo. Pero bueno, a veces se me olvida de dónde. La verdad, tengo tantos. Y este sí que me lo compré en su día porque me gustó muchísimo. Ya es el último que sacó. Courage. Que me compré en la edición deluxe. Y me gustó muchísimo. Así que este es el último de Celine Dion. Y de una ganadora pasamos a otra. Porque tengo el disco debut de Conchita. Me gustaría mucho tener el que sacó Truth Over There. Creo que se llama. Pero no lo encuentro económico. Y este me acuerdo que me lo compré el día de la final. No sé si de la final o de la primera semifinal. La semana de Eurovisión 2015. Donde ella era anfitriona porque había ganado el año anterior. Salió entonces este CD. Y fui con mi madre y me lo regaló para mi cumpleaños. Así que este además lo escuché mucho. También tengo un disco de una rumana. Elena. Disco Romancing. Elena cuando fue Eurovisión. Allí en Rumania era muy conocida. Pero aquí en España no. Y luego. Pues aquí empecé a sacar canciones que lo petaron. Y bueno. Lo sacaron en un recopilatorio. Recuerdo que este CD no tiene casi libreto. Y me enfadé. Porque dije. Jolines con la portada. Con todo. Pues nada. Pero es un disco que recopila muchísimos hits. Igual no la conocéis y habéis escuchado canciones suyas. Ya os lo digo. Después también tengo. Y este también es. Este no es regalo porque me regaló otro. Y me dijo. Si quieres alguno más no te lo regalo. Te lo compro. Y este se lo encargué yo. Que es Maglano de Francesco Gabbani. El disco donde está Occidental Iskarma. Además es una fantasía. Me gusta mucho el disco. Me gusta mucho el formato. Así que me alegro mucho de tenerlo. Este es simplemente. ¿Ves? Muy colorido. De todas formas. Muchos de estos discos. Os dejaré abajo. La primera versión de este vídeo. Que ahí. Si que los lo he enseñado por dentro. A una calidad. Rucutucu. Pero bueno. Por si lo queréis ver. No sé hasta qué punto. Cuando hice el álbum. Cuántos tenía. Este creo que no estará. Pero bueno. Yo os lo dejaré abajo. De todas formas. Ahora tenemos un artista que. Bueno. Pues la muestro aquí. Porque realmente. Es artista internacional de Eurovisión. Pero es española. Y es Gisela. Que representó a Andorra. Tengo el parte de mí. En la edición primera. También tengo. La edición deluxe. De este primer disco. Parte de mí. Tengo el más allá. Que este es mi disco favorito de Gisela. Y que tardé muchísimo en tenerlo. Al final lo compré por Wallapop. Y después de comprarlo en Wallapop. Lo he visto en varias tiendas de segunda mano. Que digo. Mira. Mira. No lo encontraba. Y ahora lo veo en todos los. No en todos los sitios. Pero que. Lo encontré varias veces. Y luego tengo. Ni te lo imaginas. Que este lo compré por un Wallapop. Hace no mucho. Y a un chico de Zaragoza. O a una chica de Zaragoza. No me acuerdo. Pero. Pues lo recogí. Lo tenía. Y me lo compré. Vamos con otro disco. Jetward. De este caso de Irlanda. De 2011 y 2012. Y este me lo compré en Valencia. En la FNAC. Que había una sección como de importación. Y estaba. Y estaba baratito. Y dije. Pues mira. Jetward. Trae el lipstick. Su canción de 2011. Y aquí lo tenéis. Ahora. Y ahora vamos con una ganadora. Uuuh. Que me encanta. Y es. Elena Paparizu. Este disco. Mira. A la vez de este disco. Me compré otro disco. Creo que lo he contado en alguna colección. En alguna vez. Pero bueno. Si no os lo cuento. Me costó un euro. Y a la vez encontré este. Y otro que veréis después. Que os diré. Una fantasía tener este disco. Me nombre. Guayas de mazo. Y luego también tener. Let's get wild. Que luego la cantó Natalia en español. Me encantaba. Y me encanta. Y bueno. 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 Esta fantasía. Que yo la quería. La quería. La quería. Y no la encontraba. A un precio módico. Ya os hablo de esto muchas veces. Y es. The Game of Love. Porque es que este disco de Elena Paparizu. Es oro. Oro puro. Uno de los discos que más habré escuchado en la historia. Y es que no tiene pérdida. O sea. No, no, no. Mambo. Es que todo, 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 todo. Hits. Y vamos con otra reina. Que en Eurovisión no le fue demasiado bien. La verdad. Y ella es Kate Ryan. Tengo este álbum. Donde estaba Desenchanté. Si no recuerdo mal. Sí. Y tal. Y luego este discazo que quemé hasta la saciedad. Que es Free. Tenía un dueto con Soraya. Por ejemplo. Tiene pues Ela Ela. Buayas Buayas. Este disco si no lo habéis escuchado. Yo os lo recomiendo porque es un discazo. La verdad. Vamos ahora. Y en este sí que os voy a hacer unboxing. ¿Vale? Este es Auta o Octa de Kano. Este disco, mira. Lo compré en su web. Tardó en llegar la vida. Costó veintitantos euros. Y no tenía libreto. O sea, literal. O sea, este era el disco. Lo abrías. Y no tenía libreto. Y ahora os explico esto. Era el cartoncillo. Y Prau. Y entonces yo le dije a mi novio. Oye. Me haces un libreto. Al que le encantan estas cosas. Y me lo hizo. La verdad que mal. Porque lo imprimimos a una calidad un poco regulera. Lo podríamos haber imprimido de forma más profesional. Porque además quedó muy bien el libreto. Veis, el diseño está muy guay. O sea, me gustó mucho como me lo hizo. Pero eso. Pues que no lo imprimimos a calidad calidad. Y igual en algún momento pues lo hacemos. Porque supongo que tendrá... Tendrá el multo. Pero oye. Mira que han imprimido. ¿Qué les costaba a los Kano hacer este libreto? Yo os lo digo yo. Nada. Nada. Creo que luego vendían uno digital. Vamos ahora con... My Casset Player de la ganadora Lena. Este lo compré a un euro. Ni lo había escuchado cuando lo compré. Pero lo vi en la FNAC una temporada que había discos a un euro. Que de esa temporada tengo otro más por ahí. Y pues obviamente pues... Me decía... Tómame. Tómame. Ya os lo digo. Seguimos ahora con Lorin. Este es el disco Heal. Que creo recordar que es el primer disco suyo que sacó. Y luego creo que se lo ha sacado otro más. En la época de Euphoria. Este llegó a España. Me lo compré. Y la verdad que lo disfruté mucho en su momento. Seguimos. Y este es reciente, reciente. May Muller. Sorry I Am Late. Este os lo enseñé en el canal. Me parece un muy buen disco. La verdad. Y chulísimo. Y me alegro de haberlo comprado. Vamos ahora con otro artista eurovisivo italiano. Mamuth. Y este es el disco que me compró cuando estuvo en Italia. Y me dijo si quieres alguno más te lo compro. Y me compró el de Magellano. Pero el regalo era este. Era Giovanni Brucciatta. Y bueno. Pues aquí lo tengo. Y después. Yo en España. Este sí que llegó a España. Y lo compré. Compré Ghetto Limpo. Ahora he sacado otro. Que creo que se puede comprar en España. Pero he visto el libreto. Y es muy pobre. Y está carísimo. Entonces si en algún momento puedo lo compraré. Pero bueno. De momento. Y este pues estaba en este formato tan chulo. Vamos con otros italianos. En este caso. Man Skin. Este sí que os lo enseñé en el canal. Me compré esta edición deluxe. Aunque luego han sacado una reedición con más canciones y tal. Que se ya. Pues bueno. Teniendo este pues de momento. Pues no lo voy a adquirir. Pero bueno. Aquí lo tengo. Otros ganadores. Y de un ganador. De unos ganadores. Vamos a otro. En este caso. Monster Merlot. Este también recuerdo. Este llegó a España. Fue cuando ganó. Y el disco está muy chulo. El formato tampoco me hacía mucho la pena. Y era carísimo. No me acuerdo cuando me costó. Carísimo. Os digo que ahora sería el precio normal. Igual. 17,99. 18,99. Que por entonces era caro. Ahora es lo que te suele costar un CD. Así que bueno. Me gustaba Heroes. Aunque ha envejecido un poco Regu. Y por eso pues compré este disco. Vamos ahora con otro italiano. Que es Marco Mengoni. Y de Marco Mengoni he comprado las ediciones que llegaban aquí en España. El Pronto Correre. Que venía con las canciones en español. Pues porque por comodidad lo compré aquí. Luego el resto está en italiano. Este concreto. Pero bueno. Luego tengo. Este. Que este sí que es en español completamente. Lo sacó en español. Y este lo compré aquí. Normal. Tengo Atlántico. Un poco como el anterior. También sacó la versión en italiano. Y la versión en español. Y yo lo compré. En español aquí. Y luego tengo este que ya os lo enseñé. Que es Materia. La cajita está con los tres. Que tuvo un percance. Y además la cajita es de malísima calidad. Sufrió un percance y la tengo un poco así mal. Pero bueno. El contenido es chulísimo. Un libreto súper chulo. Vienen los tres discos. Así que. Vamos. En mi colección tenía que estar. Y continuamos. Y cuando he hablado de Elena. Os he dicho que había una temporada. Que había discos a un euro en la FNAC. Y en la misma tirada. Que el de Elena. Me compré el de Marta Rournois. Me encanta. Es un disco que me gustó muchísimo. La representante de Andorra en 2004. La primera representante. Me encanta. Y está muy chulo el álbum. Este lo compré. Pues mira. Porque lo vi en la metralleta de Madrid. Y dije. Chico. No sé mucho de ella. Pero me lo voy a comprar. Y es el de Nina Badrick. Me costó 3 euros. De Croacia. Y bueno. Pues oye. Dije. Chico. ¿Por qué lo vas a dejar ahí? Una rareza. Cómpralo. Y aquí la tenemos. Ella es muy guapa. La verdad. Continuamos. Y continuamos con otra italiana. Cuánta italiana. ¿Verdad? Y es Nina Zilli. Este lo compré en la FNAC de aquí. De Zaragoza. Que estaba ahí. No me costó barato. Y no lo compré cuando salió. Pero dije. Bueno. Pues lo voy a comprar. Porque lo quiero tener. Y lo compré. Tras mi viaje a Italia. Que yo me compré. El disco. La More Femina. Que es. El disco que contiene. La canción que fue Eurovision. Y siempre digo que. Para un disco normal. Me costó una pasada. No sé. 4, 25 euros. Pero bueno. Era el autorregalo que quería. De mi viaje. De fin de carrera. Y pues me lo compré. Me encanta el disco. No me arrepiento haberlo comprado. Pero. Madre mía. El dinero. El que costó. Pero es que. Los discos en Italia. Ya eran muy caros. Porque el resto que veía. De gente que no conocía. También era muy caro. Así que bueno. Aquí lo tengo. Y lo tengo mucho cariño. Y ahora os voy a enseñar. Este. De No Angels. Elements. Bueno. Pues como curiosidad. Aquí lo tengo. No tengo mucho que decir. Esta pegatina se me ha ido. Además. Es que he tenido que ir a casa de mis padres. Porque tengo algunos discos allí. Otros aquí. Y algunos de estos que quería enseñaros. Lo tenía allí. Así que he ido a postas. Para enseñaroslo. Así que. Oye. Tengo valor. Y luego aparte de No Angels. Tengo estos dos. Que me regaló mi amigo Juan. Que son los singles. De There Must Be An Angel. Y de I'm Still In Love With You. Así que. Pues también están en mi colección. Eurovisiva. Este. No es de. El grupo como tal. No estuvo en Eurovisión. Pero sí estuvo. Uno de los integrantes. Ozone. Y diréis. Madre mía. ¿Este disco también lo tienes? Pues sí. Este disco también lo tengo. El de Dragostea Dintey. Etcétera. Representó a Moldavia. Junto a Natalia Gordiencu. Y. Pues oye. Como curiosidad. Aquí veis que lo tengo. Ya estamos bajando la pila. Vamos ya por la S. Este disco. Le tengo muchísimo cariño. Amo a esta cantante. Me la regalaron mis amigos. Además. El libreto es chulísimo. Y es Wild Wild Wonderland. De Sara Altos. El unboxing lo tenéis aquí en el canal. Es chulísimo. Es un discazo de cabo a rabo. Tiene las tres canciones que pudieron ir a Eurovisión. Más otros temazos. Así que si no lo habéis escuchado. No sé a qué esperáis. Aquí tengo uno. Un CD que lo compré porque lo vi de mi crush. Sakis Rubas. Y es un disco de remixes que ya. Que es que no sé. Me costó 20 céntimos o 50 céntimos o así. Y dije por tener algo en mi colección de Sakis Rubas. Porque no tengo nada. Y sobre todo estoy buscando paráfora en un precio que me convenzca. Porque creo que no tiene libreto ni nada. Está para comprar. Pero bueno. En algún momento lo compraré. Este es un disco de remixes. Que he protocionado por Vodafone. Y como curiosidad. Pues está bien. Y. Cuando os he hablado de Elena Paparitsu. Os he dicho que me costó un euro. Y que en el mismo día compré otro. Y es este. Que también me costó un euro. Es un discazo. Y es de otra ganadora. Sertab Erener. Con No Boundaries. Discazo. Donde los haya. De verdad. Escucharlo. Y ya veréis. Aquí. Si Ander ve este vídeo. Me va a odiar. Pero. Lo siento mucho. Es eurovisiva. Y. Punch. Y punch. Y punch. Y forma parte de la historia de este grupo. Aunque él diga que no. Se trata de Sweet 7. De Suga Babes. Suga Babes. Pues cogió a Jade. De Eurovisión 2009. Y sacó este último disco. Que es un discazo. Que me encanta. Y que. Es una eurovisiva. Y que por lo tanto. Tenía que enseñaroslo. En este vídeo colección. Y este también. Puede que os extrañe. Porque no me gusta nada. Su participación en Eurovisión. Y. A. A todo el mundo. Lo ama. Es el disco de. The Common Lynettes. Eh. Y es que. Curiosamente. La canción con la que fueron a Eurovisión. Es de las que menos me gustan. De este disco. El resto. No es que me encante. Pero. Está muy bien. Me costó. Nada y menos. En el Media Mark. Y lo tengo. Así que. Mira. Como curiosidad. No me gusta. The Common Lynettes en Eurovisión. Pero tengo su disco. Y vamos con. Urban Trav. Mira. Me costó 2.50. Lo vi y dije. Pues. Es de esos discos también. Como el de Nina. Badrick. Pues que dices. Es Eurovisivo. Porque no lo vas a tener. ¿Dónde van 2.50€? A ningún sitio. Pues lo compras. El disco. No me gusta. Así que. Creo que lo escuché cuando lo compré. Porque yo escucho todos los discos cuando los compro. Y ya. No se ha vuelto a reproducir en mi casa. Y ya por último. Que se me va la torreta. De Eurovisivos. Es uno que es Eurovisivo. Pero que todavía no ha pisado el escenario. Porque es. Oli Alexander. De Years and Years. Los dos discos que tengo. Todavía. Creo que estaba. Bueno. En este seguro que es Years and Years. Y en el otro también. Así que. Este disco me encantó. Este disco lo conocí gracias a Darko. De Pop News. Y me voló la peluca. Me encantó. Y ahí es donde yo descubrí a Oli Alexander. No es su primer disco. El primero no lo tengo. Pero bueno. Y también tengo pues. El último que sacó. Como Years and Years. Night Call. Que es otra fantasía. Y es una fantasía de portada. Así que. Lo tengo. Y ya por último. Como os he dicho. Os voy a enseñar algunos discos. Poquitos. Que. Como curiosidad. Pues bueno. Son artistas que han podido ir a Eurovisión. Porque han estado. En preselecciones. Y que yo los tengo. En preselecciones internacionales. El primero es. This is me. De Amy Diamond. Un euro cincuenta que me costó. Y ella estuvo en Suecia. Creo que en dos ocasiones. Así que bueno. Pues mira. Pues por coleccionismo de tener. La verdad. Ahora vamos con otro artista. Que estuvo en la preselección de Finlandia. Y es Benjamin. Este disco Fingerprints. Que además tenía un dueto con Sweet California. Y yo de ahí conocí a Benjamin. Y luego cuando año siguiente. Cuando el año pasado se presentó a la pre. Dije. Uy. Si yo de este tengo un disco. Porque luego. Aquí también se hizo famoso por una canción y tal. Pero yo ya le perdí la pista. Pero. Aquí tengo su disco. Aquí tengo otro disco. De los que más he quemado. Me encanta. Esta es un artista. Es un artista que intentó representar a Suecia. Del año 2005. 2004. Se me va. Es Cameron Cartio. Con Borderless. Aquí se hizo conocido por la canción. Gena. 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 Y Eurovisión intentó representar con Roma. Y este disco tenía un dueto con Edurne. Y bueno. Pues me encanta. Y cuando vi el disco. Este lo quería. Yo lo tenía pirateado. Y lo quería. Y lo vi en la FNAC. O no. En la FNAC no. En Media Mark. A muy buen precio. Y tuvo que ser mío. Y es un discazo. Vamos. A los que les guste la música así mediterránea. Movida. Con un ritmo también medio turco. O griego. Cameron. Porque Cameron también es griego. Es grecosueco. Otra artista que intentó representar a Suecia. Fue Emilia. Con Big Big World. Este disco lo compré en un kiosco al lado de mi casa. Que me costó un euro. Y bueno. Pues es que mi abuela. Mi madre. Mi hermana. Se llaman Emilia. Se me hacía mucha gracia. El disco. Del disco rescató Big Big World. Y poco más. Pero bueno. Aquí pues lo tengo. Quedan dos. Este. Este es una cosa muy exótica. Pero también ha estado en una pre. Así que por lo tanto os lo tengo que enseñar. Y es el de Eiffel 65. Que intentó representar a San Marino. Creo recordar que es el año pasado. Y bueno. Pues aquí está. Y bueno. Pues bueno. Pues este no sé por qué lo tengo. Son de esos discos que dices. ¿Cuándo lo he comprado? No me acuerdo. Pero aquí lo tengo. Y por último. Es otro artista sueco. Que se ha intentado presentar dos años a Suecia. Y es Mohombie. Este disco me encantó. O sea. Bumpy Ride me parece un temazo. Dirty Situation con Acon. Cacalet Tree con Nicolás Stinger. O sea. Hit tras hit. Y luego. Este disco es de anterior. Lo tenía anteriormente. Y luego se presentó al Melody dos años. Con temas bastante más flojos que los que hay en este disco. Pero bueno. Y ya está. ¿Os parece poco? Pues este es el primer vídeo de los artistas internacionales de Eurovisión que yo tengo. Así que hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado le podéis dar a like. Os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además de la cajita de descripción. Como os he dicho. Os dejaré. Si encuentro. Porque ya sabéis dónde está ese vídeo. El enlace al vídeo que hice en ese momento. Que ahí hasta el momento. Pues tenéis el unboxing completo. A una calidad regulera. Pero bueno. Por si alguno os interesa. Y nada más. Espero que os haya gustado. Compartidlo cuando lo publiqué. Dar a la campanita para no perderos nada al contenido de este canal. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo.